que nuestra misión iba a ser delicada, pero teníamos que cumplirla. A este momento y a esta hora, esa misión ha sido cumplida. Fuerzas Armadas, en este momento necesitamos dar un mensaje de paz permanente. Debe saber Bolivia que si bien tenemos una formación militar, nuestro espíritu ha sido forjado para la paz y para el diálogo. Debe saber también, el pueblo boliviano, que no vamos a bajar los brazos. Vamos a estar atentos. No vamos a desguarnecer nuestras empresas estratégicas. Vamos a estar en permanente entrenamiento y en apronte cuando la patria nos necesite. Me permito en estos momentos generar un acto que seguro quedará en la memoria histórica de los bolivianos y las Fuerzas Armadas. La patria debe vivir, así tengamos que morir. ¡Santiladores! 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 ¡Que suya la integridad dominante y sea! ¡Dale a la voluntad de Dios para enfrentar el peligro! ¡La tercera violación para desoportar la partida! ¡El amor de la impatria sea siempre vigila! ¡A la que sea real, a quien ha estado de amor! ¡Que suya la integridad dominante y sea! ¡Voté en la vida, señor! ¡Que suya la integridad! ¡Voté en la vida, a quien ha estado de la impatria! ¡En el cumplimiento del deber! ¡De fin de la incumplir la misión! ¡Y de la vida, a quien ha estado de la vida! ¡Pero si hay que hacer las tareas! ¡No va a ser el señor! ¡Deja en la cultura de misión! ¡Cuidado! ¡Que suya la integridad! ¡Extensa! ¡Vaya la integridad! ¡La de hoy! ¡Heregría! ¡La sedada desmuchilada! ¡A la que diga que vaya, señor! ¡Que el señor la acaso sufrirá! ¡Acompañe el igualo! ¡Cuando no hay que reivindicar su dolor! ¡Señor! ¡Si no va a ser la integridad de cada modo! ¡Aluya en su defensa! ¡Por su inmediato! ¡Por su honor! ¡Y por su libertad! ¡Vaya la integridad! ¡Vaya la integridad! ¡Vaya la integridad! ¡Vaya la integridad! ¡Señor! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Sorte! ¡Vale! Para concluir, señora Presidente, ese es el espíritu de las Fuerzas Armadas. Estamos decididos a dar nuestra vida por la patria, por cada boliviano y boliviana. Muchas gracias. ¡Fuerzas Armadas! ¡A inscripción!